Nicolás Fernández Comerciante Comerciante Y... Ya de chico Ya jugamos póker Cerrado, mi viejo Y más que nada lo seguía mi viejo Con todo esto Que él es más fanático que yo Y hoy en día Es un hobby muy lindo Que lo estoy aprovechando Mucho en el sentido Que estoy disfrutando mucho con mi viejo viajando para todos lados Y... La estamos pasando bien, más que nada Pasarla bien, hacerse amigo De Cabrio, quedó Cabrio y estaba en la puerta No, la gente, los conocidos Somos acá, estamos todos los mismos de siempre Está bueno Es divertido Y... en los primeros niveles Tuve buenas manos Me pude mantener Siempre arriba de la media Y después Después... Tuve algunas manos Medias que me debilitaron Pero... Súper aguantar la mano decisiva Para poder doblarme Y... Y... Tuve... no... Tuve una cuota de suerte En algunas manos Y después llegué Llegué, aguanté, aguanté Y esperé mi mano Y... Yo creo que más que nada Fue paciencia Nunca me desesperé Bueno... Ahí... Subo a... Estaba... La luz estaba a 15, 30 mil Subo a 80 mil Eh... Él en la luz chica... O en el botón... No, en el botón En el botón En el botón le agarra y me sube a 180 mil Yo en ese momento tengo a rey Así que automáticamente... Eh... Le pago Y en el flock vuela... 6, 4 dama... Eh... 6, 4 de corazón Y... Automáticamente... Sin pensar... Digamos... Ya lo tenía pensado de antemano Eh... Lo hago... A él lo pongo en una carta de a rey Y... Más o menos muy parecida a la mía Entonces trato de buscar algo distinto Para... Para ayudármela Y cuando sale el flock Me... Me juego... Él la piensa, la piensa, la piensa... Me termina pagando con... Las nueve... De corazón... Bueno... En el runner... Vuela... Dos diamantes... No vuela nada... La camana no cambió... Así que gano con a rey... Y ahí me voy a... 900 mil fichos... A mi viejo... Ahí... Para que tenga plata... Porque si no siempre se quede... Así tiene para jugar el capa ahora...